...presentación especial, yo quiero que me den sonido aquí, yo quiero que me den música porque DJ Nonononono va a dar sus últimos minutos de talento María en el programa de hoy que fue súper especial Y así es, y nos disfrutamos de la música de DJ Nonon Directamente desde Santo Domingo para el Mundo DJ Nonon animación y mezcla en la parte final de Arcoiris Divicho Urbano Hasta la próxima semana, no despedimos sin antes decirle que La música es el intelecto que mueve a cualquier ciudadano y es el arma de los pueblos La música urbana tiene un representante en la capital y en todo el país Es el espacio de Arcoiris Divicho Urbano Quiero saludar desde Europa, en un grupo, Latin Music A la crema, la crema, un locustor profesional desde Venezuela Que nos ve en toda la geografía nacional a través del internet Gracias por estar con nosotros